¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Liga Cordobesa Crelech. Seguimos recorriendo la provincia de Córdoba y con mucha alegría visitando otra ciudad a la que nunca habíamos llegado con esta Liga Cordobesa Crelech. En este caso estamos en Tancacha, donde el local, el Caribe de Tancacha, va a recibir a un equipo con mucha historia y con mucha tradición como este 9 de julio de Río Tercero. Como siempre, un placer reincorporarme junto a Quique Lobos y a Pablo Fernández. Quique, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián, ambas. Un placer también para nosotros ir recuperando de a poco la formación inicial que teníamos en la Liga Cordobesa. Bueno, la verdad que es un orgullo, un placer venir a estos lugares donde antes no habíamos podido venir y el cariño con que la gente de Tancacha y la gente de Caribe nos ha recibido merece destacarse, ¿no? Sí, desde el comienzo hemos llegado bastante temprano, una calidez notable, tratando de que podamos acomodarnos de la mejor manera. Yendo al partido, a priori, un equipo dominante, un equipo de un paso arrasador como este 9 de julio de Río Tercero, frente a un Caribe que utiliza esta liga mucho más en cuestiones de formación que de resultados inmediatos, ¿no? Exacto. Un equipo como el esportivo 9 de julio de Río Tercero, que ha jugado hasta la Liga Nacional, que ha sido protagonista en todas las categorías que ha jugado, que ha surgido de esta Liga Cordobesa para llegar a esa instancia y que ahora reinicia ese camino. El año pasado jugando el interasociativo y este año en la Liga Cordobesa. Un equipo que tiene las herramientas, digamos así, para ser uno de los 4 o 5 mejores equipos de la temporada. Y por otro lado, el equipo de Tancacha, que como vos decías, está formando a sus jugadores juveniles. Para más información, lo sumamos como siempre a Pablo Fernández. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Adrián. ¿Cómo estás? Un placer de saludarte también a Enrique César Lobos, aquí en Tancacha, como ustedes bien marcabas, para este partido con dos realidades distintas. Ustedes también lo comentaban hace un instante nada más. Lo que tiene que ver con el partido, hay que decir que la fecha anterior se enfrentaron en Río Tercero estos dos equipos, donde fue amplio el triunfo de 9 de julio por 112 a 48. Ese partido tuvo un dato estadístico no menor. Al cabo del primer tiempo, el Patriota ganaba 62 a 17, para finalmente terminar con una ventaja de 64 puntos sobre su rival. Del equipo local de Caribe de Tancacha, hay que decir que marcha último en las posiciones de la zona A. Tres derrotas en tres presentaciones, promedia 89 puntos en contra y tan solo 57 a favor. Por el lado de R9 de Julio de Río Tercero, hay que decir que es la contracara perfecta. Ganó los tres que jugó y es el único líder de la zona con seis puntos. Tiene un promedio de 55 puntos recibidos por partido, mientras que anotó un promedio de 94 tantos por encuentro. Nos vamos a la pausa entonces, a la espera del partido. De a poco se empieza a acercar público y creo que vamos a jugar con un lindo marco. Sí, partido que corresponde a la primera ronda de revanchas, ya de la primera fase. Ya se ha jugado la primera serie de partidos, esta es la cuarta fecha y aquí Karim de local recibe al Esportivo 9 de julio. Pausa y volvemos. Alfajor Crelech, el alfajor sin culpas. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además Crelech Lai con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech, tu equilibrio perfecto. Limplast, brindando plásticos de calidad. Conocé nuestros productos en www.limplast.com.ar BS Indumentaria es la empresa líder en fabricación de indumentaria deportiva de la provincia de Córdoba. Elaboramos prendas y accesorios de primera calidad y diseño para todos los deportes. Fútbol, básquet, volei, handball, hockey, rugby, gimnasios, running. Para actividades profesionales, competitivas y amateurs. Ofrecemos solo productos de calidad y todos los diseños que puedas imaginar. Seriedad y cumplimiento en la entrega. BS Indumentaria de líderes. En Bolívar 560. Río Tercero, Córdoba. Teléfono 411-062. Depor Pisos. Pisos deportivos de tecnología superior. Flexibles y flotantes. Madera nativa de Monte Misionero. Garantía de un año. Ruta 17, El Dorado Misiones. Celular 03751-1540-9290. Facebook Depor Pisos. Depor Pisos.